La Informalidad La Informalidad laboral que se vive en el país ha hecho que los derechos ganados en ese sentido sean percibidos hasta por los propios trabajadores como algo que se espera, pero que muchas veces ni siquiera se alcanza. Es más, ya ni se reclaman. ¿Para qué dicen? Como si su suerte estuviera echada. En derechos no hay suerte, solo derechos. ¿Cómo estamos en el tema? ¿La sensación un poco árida de propuestas? ¿Es porque los sectores interesados, entiéndase por ello como trabajadores, representantes de los trabajadores y Estado, han perdido el paso? Hoy en tus derechos, derechos laborales. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La Constitución de lograr el derecho y cumplir con el deber no es siempre garantía de bienestar y menos de realización personal. Pese a que la Constitución prevé ocho artículos para procurar el bienestar material y espiritual de la persona y la familia a través del trabajo, los principios que regulan la relación laboral en la práctica son consentidamente vulnerados. De allí que muchos sientan la siguiente lista más que como derechos, como privilegios. Vacaciones, feriados, seguridad social, gratificaciones y bonificaciones, productividad y utilidades, ocho horas, horas extra. Derechos ganados, pero de los que pocos disfrutan. Derechos ganados y muchas veces canjeados. Las relaciones laborales se han flexibilizado, dicen los expertos, en tanto el camino a la formalización contribuye a la generación de burocracia. Y parte de razón tienen, pero mientras salimos de la controversia la cadena se tensa por el lado más débil, el trabajador. De momento hay esfuerzos documentados para aportar a la norma que refieren. La constitucionalización del derecho o del trabajo ha sido simultáneamente causa y efecto del reconocimiento de los principales derechos laborales como derechos fundamentales. Frase que en buena cuenta deja constancia de la importancia de estos derechos que por su relevancia superan el rango legal y alcanzan el rango constitucional. Pero mientras se ajustan las ponencias y las normas hacia un derecho laboral justo acorde a los tiempos con proyección de futuro, no debemos perder de vista el detalle más importante, el cumplimiento de las mismas. Y eso cuenta desde las normas que nos rigen hoy. Y así estamos, como siempre nos acompaña el doctor Francisco Morales Arabia, secretario general del Tribunal Constitucional, organismo gestor de este programa. Francisco, buenos días, ¿qué significa legalmente que un derecho sea reconocido en la Constitución? Es decir, que supere o trascienda el ámbito puramente legal y alcance el constitucional como en el caso de los derechos laborales. Bueno, todo derecho constitucional reconocido en la propia Constitución tiene el máximo nivel jurídico y tiene una fuerza normativa que es la máxima en todo el sistema jurídico. Por tanto, estos derechos no son solamente palabras en un papel, sino son derechos que tienen que ser internalizados, que tienen que ser aplicados, que tienen que ser vividos. Entonces, los derechos laborales tienen que ver principalmente con la dignidad del trabajador, con la dignidad de la persona. Uno se realiza como ser humano en el trabajo. Ese es el espíritu que está tanto en la Constitución del 79 como en la Constitución de 1993. Y hoy, que ha habido ya desde hace varios años un crecimiento económico, es indudable que los trabajadores también quieren que haya un crecimiento en los derechos. Lo único que hay que hacer es aplicar los derechos que están en la Constitución y podremos decir que también hay un crecimiento de derechos. Buscaba esta reflexión, Francisco, porque me parecía importante, y lo digo desde el punto de vista de trabajador, reconocer o revalorar estos derechos, porque al no alcanzarlos, los desestiman o sienten que no son dignos de, cuando es todo lo contrario. No hay que perder de vista estas sensaciones que a veces hacen que las cosas sucedan, que las cosas caminen. Y nos vamos a la pausa, Francisco, y regresamos con una entrevista al secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, el señor Elías Grijalva. Quédense con nosotros, que esto me interesa. Estamos ya de regreso, tal como lo anunciamos. Nos acompaña esta mañana en el programa el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, el señor Elías Grijalva, a quien le damos la bienvenida esta mañana en Tus Derechos. Buenos días, señor Grijalva. Normalmente, en coyunturas preelectorales se acostumbra acercamientos de organizaciones, como la CTP, a los candidatos para presentar algunas propuestas, para firmar acuerdos, aunque a la luz de la verdad muchas veces se queda en el papel, pero la intención es lo que cuenta y eso importa mucho. ¿Se han acercado a los candidatos? En primer lugar, muy buenos días, señorita Rocío Leada, muchas gracias por la oportunidad que me da. Bueno, sí, nosotros en realidad habíamos mandado desde la primera vez que hubo todos los candidatos en la primera ronda, presentamos un documento a todos ellos, y en esta segunda etapa donde van a definir a quién va a ser presidente de la República, también hemos mandado, tanto para el señor Ollantumala como también para la señora Keiko. Y lamentablemente, pues, hemos sufrido una frustración porque no hemos obtenido una respuesta. Y esto es muy lamentable porque en realidad los temas que nosotros hemos planteado son temas puntuales, como por ejemplo la Ley General de Trabajo, la Ley de Repartición de Utilidades, la Ley Marcos del Empleado Público, la Ley de Modificación de la Seguridad Social, de la Protección de la Libertad Sindical, la Ley de Huelgas. Entonces hay una serie de leyes que indudablemente están pendientes y que no se ha podido debatir durante este quinquenio que ya pasó, o que está pasando. Y para nosotros es fundamental saber qué va a pasar con el próximo presidente de la República. No sabemos si va a ser Keiko o si va a ser el señor Ollantumala, Ollantumala, pero lo fundamental para nosotros es que exista cualquiera que gane, que exista el diálogo social, el tripartismo, o sea, trabajadores, empleadores y gobierno. Yo creo que si ambos candidatos están, bueno, dispuestos o predispuestos a conversar, indudablemente nosotros vamos a entendernos, pero caso contrario, nosotros vamos a ser fiscalizadores a partir del 29 de julio de este año. Bueno, salga quien salga, esperamos salga de ellos, o nazca de ellos, la iniciativa de acercarse a ustedes en vista de que les den una respuesta, pero de no ser así, ¿lo intentaría nuevamente? Sí, bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente porque lo que queremos es el diálogo, ¿no? Nosotros siempre, como organización democrática, como una organización responsable, siempre hemos buscado el diálogo con todos los gobiernos, ¿no? Hemos buscado el diálogo con el señor Toledo, con el doctor Alan García, y ahora con el nuevo presidente o presidenta. Indudablemente eso va a ser una característica de esta Confederación de Trabajadores Perú, pero a la vez vamos a ser seguidores de que todas las leyes que están pendientes se puedan cumplir en esta etapa, porque hemos tenido una etapa de crecimiento económico, ¿no? Una etapa donde todo el mundo sabe que el Perú ha crecido durante estos 10 últimos años y ha crecido bien, pero lo que ha pasado es que no había una redistribución de la riqueza. Entonces, ahora creo que a este quinquenio le corresponde tener frutos a la clase trabajadora del país, porque nosotros hemos estado con sueldos congelados, sobre todo la administración pública, el sector privado también, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista nosotros vamos a plantear que este diálogo social sea un diálogo no solamente de oídos, sino también de resoluciones, que sean efectivos todos estos temas que están pendientes en el Congreso. Pero para eso también, indudablemente, este nuevo Congreso tendrá que poner las cosas en su sitio, porque este Congreso que se va muy poco, casi nada, ha hecho en favor de la clase trabajadora del país. Y hablando un poco de los que se van, a los que se refería en un inicio usted, ¿qué tanto se ha avanzado en este gobierno saliente en temas de derechos laborales? Bueno, se han avanzado algunos temas que nos parecen importantes, pero los grandes temas se han olvidado. No olvidemos, por ejemplo, que todos los países de Sudamérica tienen una ley general de trabajo y en eso no hemos podido llegar a consensuar, no se ha podido discutir ni debatir en el Congreso. Claro que es responsabilidad del Congreso, pero el gobierno ha tenido que impulsar todos estos temas para que pueda ser discutido en el Pleno del Congreso. Lamentablemente el Congreso ha tenido su responsabilidad también de no discutir todos estos temas. Pero creo que los trabajadores tenemos que seguir luchando, por eso somos dirigentes sindicales, no bajar los brazos y seguir persistiendo en que este quinquenio sí tiene que haber modificación de la actitud del Congreso y también del nuevo presidente o presidente de la República. Porque en realidad son temas que, trillados diríamos nosotros, porque hemos estado pidiendo y exigiendo y exigiendo y nunca se ha hecho realidad. Trillados, pero hay que insistir en ellos. Así es. Por ejemplo, se pasó del contrato de locación de servicios al contrato CAS. ¿Ustedes están conformes con ese cedo avance? No, por ejemplo, hay 14 formas de contratos. Están los servicios, ahí están los CAS, ahí están los servicios no personales. En fin, hay tantas formas de contrato que nos parece que esta vez este nuevo gobierno tiene que cambiar la actitud porque ha habido un manoseo tremendo y ha habido una actitud de prepotencia de muchos empresarios y también del gobierno central que a veces se les ha quitado y se les ha recortado el derecho a los trabajadores. Mucha gente que tiene 14, 15 años que todavía no ha podido salir de vacaciones. Imagínese usted. Es increíble. Estamos en pleno siglo XXI, pero sin embargo hay gente que no tiene vacaciones. Increíble, pero es cierto. Entonces toda esa cosa tiene que corregirse. No tiene que haber un trabajo decente con todo su derecho. El trabajador tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a ganar su CTS, tiene derecho a seguridad social, tiene derecho a que le den sus gratificaciones. Entonces creo que en muchos de los casos, en muchos de los casos, no gana ninguno de estos beneficios. Entonces esto tiene que mejorarse. Esto tiene que, de una vez por todo, zanjarre el nuevo gobierno. Yo no creo que se siga con esta misma política, porque en realidad no viene de este gobierno, viene de atrás, viene de atrás desde el año 90, como muy bien lo ha señalado el doctor Blancas. La flexibilización laboral ha hecho que pierda mucho beneficio a los trabajadores, pero sin embargo los empresarios sí han hecho lo que se les ha venido en gana. Y desde ese punto de vista creo que ya ahora le toca el turno a los trabajadores. Los empresarios han hecho dinero, han invertido, pero han ganado. Nadie le quita ese derecho, pero lo que nosotros siempre hemos reclamado es que los trabajadores deben tener todos sus derechos para que haya el trabajo decente, que lo reclamamos nosotros, que lo reclama la OIT y que lo reclaman todos los trabajadores. La idea es un poco tal vez no arrastrar problemáticas y tal vez irlas viendo punto por punto y en lo que se refiere específicamente a contratos, porque ahí es donde se pacta un poco el acuerdo y se consiente muchas veces que se vulneren por ambas partes. Por ejemplo, que están trabajando ustedes en un esquema en ese sentido en relación a los contratos. Bueno, claro. Por ejemplo, en el CAS, para ser específico. Estos CAS a veces son abusivos, son explotadores, porque en realidad son trabajos que no tienen beneficios, que a veces no le dan sus derechos, y nosotros hemos planteado que esto tiene que cambiarse. Esto tiene que modificarse. El CAS es un trabajador que a veces se le contrata, pero a plazo determinado. O sea, el trabajador cada tres meses tiene que irse renovando. Yo creo que una vez que ha pasado la prueba, que es de tres meses, el trabajador tiene derecho a ser contratado en forma indefinida. Para eso hay un espacio de prueba. Si el trabajador en los tres meses no ha rendido, indudablemente tiene que dar paso a otro, porque la competitividad entra ahí muy bien, pero no esperar que pasen cinco, seis, siete años. Bueno, este trabajador no tiene ningún beneficio y está como casi. ¿Qué hacemos con esto? Hay mucha gente que ahora está con un temor terrible de ser despedidos ahora cuando viene este nuevo gobierno. Entonces creo que ahí hemos dicho que tiene que haber una nueva visión de nuevo gobernante. Lo hemos escuchado de ambos candidatos decir, bueno, pues yo me compro este pleito y vamos a regularizar. Porque muy bien, podrían pasar a planillas, con derecho a tener su seguridad social, derecho a pensiones, a ganar sus beneficios sociales y todo. Y creo que eso no le va a costar mucho al Estado, al contrario, eso lo va a fortalecer porque va a tener trabajadores que se van a dedicar a trabajar, porque están pensando en que no tienen seguridad social, se le enferma el hijo y no saben qué hacer porque el sueldo no les alcanza. Habría que hacer en todo caso un estimado de cuánto podría costar eso, cuánto se podría presupuestar para salvar esas cosas. Pero es que hay tantas segmentaciones y en realidad los sindicatos un poco hacia afuera representan a los trabajadores, pero hacia adentro representan solo a los estables o a los que están en planilla y los que están por fuera a veces un poco están... Sí, los que están fuera, por ejemplo, los que tienen trabajo propio, los que no son dependientes, mejor dicho, esa gente peor, ya no tiene beneficios para nada. Te va al mercado central, va a la parada gente que son estibadores, que no tienen derecho, que no tienen seguro social. Entonces toda esa gente tiene que irse formalizando poco a poco en la medida que el gobierno se ponga a derecho, se ponga al orden, porque hay leyes, pero lamentablemente no se cumplen. Entonces yo creo que el gobierno que ingresa tiene que regularizar todas esas cosas. ¿A quién no le va a gustar o a qué trabajador no le va a gustar que tengan todos sus derechos? Mínimamente tenga derecho a seguridad social y una pensión. Y no estar pensando todavía cuando el trabajador tenga 65 años o 70 años, pensar qué se va a hacer con tantos peruanos que no tienen jubilación. Yo creo que de principio tiene que venir y tiene que acostumbrarse a que se aporte. El trabajador está lleno a aportar, pero siempre y cuando vea que su beneficio se le va a brindar. El camino tiene que ir un poco hacia la búsqueda del trabajo decente, que es todo un concepto y en algún otro momento lo conversaremos, señor Rijalva. En todo caso, no hay que tener el espíritu de luchar, que es el que muchas veces consigue cosas y hace que las cosas pasen también. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en el programa. Nos vamos, amigos, a la pausa y regresamos con una entrevista. El ex ministro de Trabajo y laboralista, Carlos Blancas. Nos vemos. Bien, amigos, y continuando con el programa Tus Derechos, el día de hoy dedicado al derecho de los trabajadores, nos encontramos con Carlos Blancas Bustamante, ex ministro de Trabajo y destacado laboralista peruano. Doctor, bienvenido al programa. Gracias a su disposición. Bueno, cuando se inicia la relación laboral, pasan los años, el trabajador tiene derechos, hay una situación y a veces hay que extinguir esta relación laboral. Y hay un tema álgido. ¿Debe o no debe existir este despido sin causa? O este despido que tiene que ser con todas las garantías del debido proceso, en fin. Esa polémica hasta ahora no está resuelta. Aparecer en la legislación, en la reforma que se plantea de la Ley General del Trabajo. Pero en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional eso ya está resuelto, porque se ha establecido que el despido sin causa viola el derecho al trabajo. Precisamente el Tribunal Constitucional, siguiendo una corriente que ya en Europa está generalizada, ha establecido que el derecho al trabajo tiene dos aspectos. Un aspecto que es el derecho que tiene toda persona a tener un trabajo, que lamentablemente muchos peruanos no lo pueden realizar por el desempleo agudo que existe todavía. Y por otro lado, el derecho de las personas que tienen un trabajo a no perder su trabajo si no hay un motivo razonable y justificado. Es decir, que no puede haber un despido arbitrario o un despido sin causa porque se está violando el derecho al trabajo. De modo que eso en la jurisprudencia está perfectamente definido y sería deseable que la legislación peruana también lo acoja plenamente y de esta manera se garantice al trabajador la protección frente a un despido sin causa o a un despido arbitrario. Este criterio además está relacionado con otro principio que es básico en el derecho al trabajo, que es el principio de continuidad. Y es que el trabajador debe permanecer al servicio del empleador mientras la actividad económica permanezca y mientras la conducta del trabajador no sea contraria a las obligaciones que emanan del contrato de trabajo. Y previamente al tema del despido, que siempre es polémico, pero como usted muy bien dice, ya está esto zanjado, existe la relación laboral. La Constitución establece algunos principios de la relación laboral. Por ejemplo, que no puede existir discriminación en el empleo. Y hay otra que es muy interesante que dice el carácter irrenunciable de los derechos que la Constitución reconoce y la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿A qué se refiere la Constitución? ¿Qué tipos de derechos son estos irrenunciables? Bueno, una característica básica de todo el derecho al trabajo es que el derecho al trabajo, salvo en unos aspectos muy puntuales, es un derecho imperativo. A diferencia del derecho civil, que es un derecho dispositivo en que las partes al contratar pueden dejar de lado las normas del Código Civil y estas solo se aplican supletoriamente en materia laboral las normas de las leyes laborales que reconocen a los trabajadores de derecho, por ejemplo, a una jornada máxima de 8 horas, al descanso semanal, en los días domingo u otros días, al descanso en días feriados, las vacaciones anuales y otros derechos semejantes. Estos derechos son imperativos para el empleador. El empleador no puede desconocerlos. Y al ser imperativos para el empleador, son también irrenunciables para el trabajador. Es decir, el trabajador no puede, por un contrato o convenio con su empleador, renunciar a la jornada máxima de 8 horas o renunciar a que se le pague horas extras, si es que labora más de 8 horas, o renunciar al descanso dominical, porque la legislación laboral es protectora del trabajador. Y como el trabajador es la parte débil de la relación laboral, si estas cosas pudieran ser materia de negociación con el empleador, lo más probable es que para no perder el trabajo, el trabajador terminara por aceptar la renuncia a sus derechos. Y por eso, para proteger al trabajador, se ha establecido este principio de irrenunciabilidad de derechos, que la actual Constitución ha enunciado mal, porque la Constitución dice irrenunciabilidad de los derechos establecidos por la Constitución y la ley. Y se ha olvidado del convenio colectivo de trabajo, que es, según doctrina plenamente establecida, una fuente objetiva de derechos, o sea, una norma de derechos. Y por lo tanto, también, lo establecido en los convenios colectivos de trabajo, es irrenunciable para el trabajador, aún mediante un convenio con su empleador. Es una norma de protección al trabajador para que esos derechos que el ordenamiento jurídico le otorga no sean burlados por el empleador bajo pretexto de un convenio de partes. En esta relación laboral también, si bien es cierto, está el empleador privado, que es el más fuerte, es el que tiene una relación de dominio, también está el Estado. Y el Estado también contrata a trabajadores en el régimen público o en el régimen privado. Y el Estado tiene una realidad, y es que anteriormente existían los famosos locadores de servicio. Ahora existe el contrato administrativo de servicios, pero todos estos trabajadores, aquí estaríamos frente a la figura de la irrenunciabilidad de derechos, es decir, ¿qué ha pasado durante todos estos años en los cuales muchos trabajadores que estaban en locación no tenían vacaciones, no tenían gratificaciones y tenían una relación de dependencia? ¿Esto prescribe? ¿No prescribe? ¿Podrían hacer algo? Bueno, de hecho, que los trabajadores que han estado en esa situación hacen algo. Hay muchas demandas en la vía ordinaria, sobre todo también en la vía constitucional, en que estos trabajadores reclaman, por ejemplo, el pago de todos los derechos que durante un contrato de locación de servicios no se les ha reconocido. Y el criterio de la jurisprudencia es a darles estos pagos, a reconocerlos con efecto... De modo que las entidades del Estado deberían estar advertidas de que lo que no pagan hoy lo van a pagar mañana y lo van a pagar con sus respectivos intereses, porque la tendencia jurisprudencial, que por otro lado es correcta, es esa. Entonces, lo que pasa es que el trabajador no quiere reclamar mientras está trabajando, porque tiene miedo a que si pone una demanda para que lo incorporen a la planilla, lo despidan y entonces se queda sin el trabajo. Pero muchos trabajadores esperan el momento en que son cesados, en que no les renuevan el contrato y en ese momento interponen una demanda para que se les pague su CTS, sus vacaciones no gozadas, las gratificaciones de Navidad y de fiestas para atrás y hay muchísimas sentencias que reconocen estos derechos. Ahora, lo que pasa es que esto es un abuso tremendo porque un trabajador que va a realizar una labor permanente dentro de una empresa no puede ser contratado por un contrato de locación de servicios que es para una labor sin subordinación, sin integrar la estructura de la empresa y además de duración corta. Pero desde la perspectiva del Estado, ahí siempre van a decir, por un lado, que hay una prohibición para contratar, porque todas las leyes de presupuesto siempre lo hacen y después dirían, uy, pero esto inflaría la planilla del Estado y habrían problemas. ¿Cómo...? Bueno, estas personas en realidad son trabajadores del Estado, claro. Inflarían la planilla porque les tienen que pagar derechos que ahora no les están pagando. Lo que pasa es que esta perversión, digamos, comenzó en la década de los 90, en la época de la dictadura fujimorista, en la que se comenzó a contratar masivamente por locación de servicios. Y creo que al día de hoy se ha llegado hasta hace un año a cerca de 100.000 trabajadores, muchos de ellos incluso en el Poder Judicial. Este es un problema típico del sector público. En el sector privado se da en mucha menor medida. Y en ese sentido, lamentablemente, podemos decir que uno de los empleadores que más incumple la ley laboral en el Perú es el Estado, que es el que debería dar el ejemplo, pero no lo da, ¿no? Y a esto hay que agregar la figura ahora, a mi juicio terrible, del CAS, que no es sino un contrato de locación de servicios encubierto y que mantiene en una situación de precariedad a los trabajadores que están bajo ese régimen. ¿Pero qué hacer? ¿Usted cree que el Estado podría soportar la incorporación de, bueno, no digamos los 100.000, ¿no? Pero a los 100.000 trabajadores? Bueno, yo creo que el Estado tiene que hacerlo. Yo creo que el Estado tiene que obtener los recursos. Los tiene. Todos sabemos que en este momento gran parte de los recursos que se han generado como consecuencia del incremento del precio de los minerales y dineros que se han transferido a las regiones no se usan. El Estado en este momento tiene una gran cantidad de recursos no utilizados. Ahora, lógicamente que esto tendría que hacerse de una manera racional. De repente, no son necesarios esos 80.000 trabajadores. De repente, con una racionalización de las actividades es una menor cantidad la que se requiere. Pero me parece muy negativo que el Estado sea un generador de empleo precario, es decir, de empleo sin derechos, como es el caso de la locación de servicios y en alguna medida el caso del contrato administrativo de servicios. Bueno, doctor, ha sido realmente ilustrativa esta posición bastante clara en defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores del sector público. Muchas gracias por venir a su programa. Bien, Rocío, bueno, esto ha sido todo por hoy y la próxima semana tenemos un programa bastante interesante también porque vamos a comentar el derecho de reunión. Así es, Francisco. Agradecemos en todo caso, porque ya nos vamos amigos, la participación en el programa del doctor Carlos Blanca. Hacemos estado aquí todos muy atentos al tema. Nos vamos sin antes recordarle el correo electrónico del programa tus-derechos-tvperu.gob.pe o si desean también nos pueden escribir a nuestro Facebook que es tus-derechos-tvperu. Recuerde que sus sugerencias son motivo y razón de este programa. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 aquí en TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!